Porque tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí. Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández, no pudo contener las lágrimas cuando la abordaron en la calle para preguntarle por la salud de su abuelo, quien lleva poco más de un mes hospitalizado por un accidente en casa. La joven, hija del también cantante Alejandro Fernández, fue abordada para preguntarle por la salud de su abuelo. Añadió que a esta crisis se le sumó la hospitalización de su abuela, esposa de Vicente Fernández, conocida cariñosamente como Doña Cuquita, quien tuvo que ser internada por una cirugía de hernia. En medio de su emotividad, la joven afirmó que entre todos han tratado de darse ánimos, en particular a sus abuelos, mediante mensajes y videos y todo lo que pueda alentarlos en este momento complejo que están atravesando. Recen mucho por él, que los necesita, tanto como nosotros necesitamos de él. Ahorita no podemos hacer nada, pero queremos verlo bien y queremos que todos nos manden la fe y esperanza que nosotros también tenemos, aseguró la joven. A través de un comunicado, los medios que atienden al cantante mexicano Vicente Fernández informaron que el artista presenta una leve mejoría neurológica, aunque se mantiene en terapia intensiva y con respiración asistida. Este jueves 16 de septiembre, Don Vicente continúa en el área de terapia intensiva por el tipo de cuidado que requiere. Se ha mantenido estable con cambios notorios en su estado neurológico. Su evolución ha sido lenta, pero se han mantenido con muy discreta tendencia hacia la mejoría, indicaron los galeanos en un comunicado conjunto con la familia del cantante de música ranchera. Los especialistas que atienden a Fernández también han indicado que esperan retirarle pronto el tubo que asiste la respiración tras la traqueotomía que le realizaron en días pasados. Asimismo, dicen que la inflamación de sus vías respiratorias va en descenso, tolerando adecuadamente alimentación por medio de sonda de gastronomía. Aún persiste alterada la coagulación, movilidad periférica ausente, continúa rehabilitación física, al momento se encuentra sin infecciones graves, agregaron en el comunicado. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. Esto fue Mundi Noticias. Recuerda suscribirte y compartir para recibir de manera gratuita más noticias de último minuto. Gracias por ver el video.